¿Qué vistes ahí amor? El señor se asustó. ¡Pollos! Estábamos manejando por allá en fondo y sale este olor. Huele rico, ¿verdad pa? Huele bueno, vamos. Uy, estos pollos me gustan. En todas las ciudades de Zurich hay como estas camionetas en donde están asando pollo ahí dentro. Tiene muchas franquicias y en el interior están haciendo así el pollo y es como un olor que se revive de mi infancia. Aquí como pueden ver está el señor sirviendo los pollos en el interior y se están asando así bien rico, así muy jugoso. Mira también tienen de puerco. Están bien lindos, bien chiquitos. Anansi está observando a los niños del kinder que los tienen todos amarrados con una cuerda para ir dos en dos. La profesora de adelante tiene una cuerda y la del final. Y entre todos están así amarrados en filas de dos en dos en dos. Yo tengo dinero. ¿Sabes? ¿En algún lugar donde te vas a comer? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí abajo está el lado. Vamos a comer. Vamos a hacer frío. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Ahí afuera está el señor con los pollos. Y Anansi está agarrando ahora ¿qué? Pulses o qué? Pan. Tartitas de queso. Se están gustando esos picnics helados. Con nuestro pollo justo enfrente de la chocolatería más importante de Suiza, Lindt y Sprüngling. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Unos pollos. ¿También compraron chile, pa? Épale. Estos son los sabores de mi infancia. Ya que mi padre casi cada sábado se compraba el pollo de la camioneta. ¿Qué te parece el pollo, pa? Y más cuando se tiene hambre, ¿verdad? ¿Quién quiere ese curazán? Una cerveza que fue el Frosch. ¿Salud? El condimento secreto, el hambre. Al final ese día no pudimos entrar a la chocolatería porque nos estuvimos entreteniendo demasiado afuera en frente de la fábrica. Y ya cuando queríamos entrar, ya estaba cerrado. Especiales Navidad. Hoy es el tercer día después de la linda nevada que vivimos aquí en Zurich. Entonces, vamos a volver a intentar a llegar a la chocolatería. Pero antes de agarrar el autobús para ir a la fábrica de chocolate más grande de Suiza. Quiero investigar la nieve, ma. Este es el tercer día. ¿Te recuerdas el primer día? Corrujía. El segundo día estaba aguado. Y ahora, ¿cómo ves la nieve? Vamos a ver. Se siente como más... Uy, estoy mintimente al lado. Ahora es puro polvo. Ahora le aplanas y ya no se hace bola. ¿Sí lo ves? Se descompone muy rápido, ¿no? Pura agua. Sí, ya se siente que se hace líquido. Ya, ya. Antes no te mojabas las manos y ahora... Ahorita sí. Pero vean, esta es puro polvo. Sí. Yo lo aplano y no se hace bola. La nieve más bonita es cuando recién cae porque les cruje, porque no te moja tanto. Entonces, esta nieve es como para los suizos un poco más fastidiada y después cuando se vuelve así, en un rato se transforma en hielo. Y es bien peligroso porque andamos resbalándonos aquí por el centro. A los suizos les encanta la primera nevada. Pero luego, después de la primera nevada es cuando dicen, ah ya, que fastidio la nieve en la ciudad. Porque crea estas complicaciones, hay mucho hielo en la calle, te puedes resbalar. En las ciudades grandes la nieve después del tercer día ya no les gusta mucho a la gente. Imagino que ya sea así como con tierra. Sigue siendo bonito, se ve bonito, ¿no? El paisaje, la nieve aún está ahí arriba en los árboles, pero ya no cae. Si le mueves, ya está como helado, ven ahí arriba, ya casi no cae. ¿Ya llegó el autobús? Mamá es muy fan de los chocolates. Y justo hace unos días, vio una foto donde me preguntó, oye, esto es una fuente real de chocolate. Eso parece como Charlie en la fábrica de chocolate. La fábrica de Lind está en el lago de Zurich, a una orilla, a una ubicación tremenda. Que ya vieron ese día que nos acercamos en carro. Y quiero que ella también lo vea. Yo no quiero verla, quiero comerla. Mira, mira que bonito. Esto es como un cuento, como un cuento de hadas donde los pinos están llenos de nieve y que puedes llegar y darle un golpe y que caiga toda la nieve. Es una sensación muy hermosa, como la bolita cristal que le ponen agua y le ponen chispitas. Y le muevo uno y se mueve mucho, como si fuera nieve. Hagan de cuenta que así. Ay madre. Si ves que está congelado ya la nieve. Ya no es como la primera nevada, eh. No, no. La chocolatería está como por aquí atrás, pero mamá quería ir a ver el lago. Está muy bonito, pero vean aquí. Esto, mira, ve. Esto te decía aquí. Me quedé con el antojo de seguir patinando. ¿Y dónde cumplió él? Yo me fracturé cuando era chiquito la clavícula por esto mismo, por un piso congelado y me caí de espalda y me fracturé la clavícula. Ahí en fondo puedes ver los Alpes, ahí es donde vamos a ir. Está un poco nublado, ¿no? Qué hermoso. ¿Y huelen el olor a chocolate, a cacao? Qué bárbaro, qué bueno que lo dices, sí. ¿Sabes qué? A mí me encanta el chocolate, pero un día que llevaste tú y Nancy a casa, me exageré y me comí más de lo que debía y hasta me salió una alergia. Pero, bueno, ya. Nada más pasó eso. Pues el día de hoy vamos a aprovechar porque en la fábrica van a poner a disposición mucho chocolate. Agárrenme, por favor. ¿Hueles? ¿Hueles el cacao? Qué rico, ¿eh? Sí, qué rico. El oleaje viene hacia acá, o sea, el viento viene hacia acá, la fábrica está ahí en fondo y nos trae todo el olor a chocolate y cacao. Huele como navideño, ¿no? Sí, ¿no? Porque hace mucho frío y huele así. ¡Ay, qué rico! Esto es el lindo lago de Zurich. Y mira, papá, aquí pueden ver la magnitud. Nosotros estamos aquí, en este punto, el rojo. Y es todo esto de largo. Nosotros estamos parando. Ah, sí, nosotros vemos eso. Este es el pez más temido porque tiene dientes. Ese es nuestro tiburón aquí en Zurich, un metro y medio. Aquí el agua está limpia, si pueden ver, el agua está limpia. Pero debido a lo que es el lago, la consistencia es como más, hay más barro en el fondo y lo hace ver más oscuro, ¿no? Pero está transparente, ¿no? No es como en Cancún, que se ve turquesa, ¿no? Es un lago. Aquí son algas y también a la hora de nadar, aquí uno se siente más pesado porque no tiene sal. Con la sal te ayuda a flotar más. ¿Qué es el chocolate? Huele, huele. 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 Sí. ¿Dónde está? Ese es el oso que tiene el chocolate. Ah, sí, sí. El chocolate bear. Ya estamos llegando a la casa del chocolate. Vean, la Lind existe desde el 1845. Y qué sabrosa se ve esta toma. Allá está la fábrica. Y cada vez el olor está más intenso. Las bolitas de Lindor es como lo más famoso de Lind. Automáticamente me entran ganas de probar el chocolate. Wow. ¿Hueles esto? No sé cuánto que tengo la barra aquí. Sabe un intenso el olor. ¿Verdad? Bastante bueno. Se siente como el cacao trabajado, ¿no? Siento que estoy engordando nada más con respirar, ¿no? Ya un kilo. Dos kilos de gordura. Tres kilos. ¿Estás emocionada? Ahora sí, ¿eh? El olor sí te impactó. Te mueve. Las sensaciones y los sabores de tu boca. Ahora hagamos un acuerdo. A comer el chocolate que queremos comer sin ver la línea, por favor. Porque no siempre venimos a la fábrica principal de chocolate. Así es que, a comer. Mira, ahí está la tienda oficial. Aquí está el chocolate. ¿Qué? Aquí está la entrada donde está el chocolate. Sí. Wow, mira. Ahí está bajando el chocolate. Mira, amor. Esa fue la famosa foto que veía mamá. El chocolate que se cae. Mira esa fuente. El chocolate. Sí, ¿no? Miren, está bajando de una orilla. ¿Sí ves, Aisha? Sí. ¿Sí ves? Sí. Es como la cuchara que vimos en el anuncio. Y está cayendo de allí arriba hacia abajo. Se ve demasiado sabroso. ¡Muchila! ¿Qué? ¡En tanto mochila! ¡Mi regalo, papi! Ah, sí, ¿verdad? Aquí está. ¿Qué día es hoy? ¡Onta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muchila! ¡Gracias! ¡Muchila! 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 Esto de aquí es toda una fuente de chocolate. Se puede apreciar ahí cómo está bajando. Es impresionante. También arquitectónicamente, obvio, se ve bien bonito. Es impresionante. ¡Y contrastando! ¡Muchila! 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 Verán. Yo, toda mi vida y nunca he estado aquí. La verdad. Uno siempre cree que lo más cercano, pues, lo deja para el final de la vida. y ahora que está mamá y papá aquí dije, bueno, vamos a aprovechar y veamos cómo está el lugar, está espectacular muchas clases también que traen a los niños a conocer más acerca del cacao y el chocolate ¿qué estás haciendo, mamá? estoy programando al idioma que quiero escucharlos en el fondo está el trineo de Santa ¿quieres ir a verlo? wow aquí se muevan sí, ahorita están descansando vamos familia por el tour de chocolate aquí está subiendo las escaleras listo, ábrete que quiero comerme todo el chocolate y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero la cocinan, papi. Primero la cocinan y luego la taparan. Así es, papi. Es negro, papi. Es negro. Tienes mucha razón. De aquí viene el chocolate. Este es el caucao puro. No te espero, hola. ¿Eh? A ver, a ver. ¿Qué estás haciendo, ma? Ma, ¿qué estás haciendo? Probe el chocolate. ¿Aquí te sale el chocolate líquido? Sí. ¿A poco? Bien. Ah, para esto vinimos, ¿no? ¿Cuánto puedes sacar? Lo que tú quieras. ¿En serio? Sí. ¿Y qué es chocolate? ¿Más que el chocolate líquido? ¿A ver? No sé qué es nada. ¿Dónde sacaste la cuchara, ma? Aquí. Para mi paleta, papi. Para eso vinimos, para comer chocolate. ¿Vean cuánto chocolate tenemos aquí? Blanco, marrón, negro. Y todos ponen las cucharas aquí abajo. A ver, échamela, échamela. Mucha, mucha. Mmm, mmm. No, miren. Esto está riquísimo. Está fresco. Está calentito, ¿no? Madre mía. Vamos. Prueba esto, no manches. ¿Cuánto se decía? ¿El filtro que estás sacando, no? Sí, el décimo. De primero. Ay, no me mientes. Este es el segundo. Escapaste. Como media hora que no te veo. Salud. Amor. ¿Está en podido con esto? Ya, 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 ya. Está rico, ¿verdad? Ya, ya, ya. ¿Tú eres exquisito, mijo? Así líquido sabe mejor, ¿no? Todo líquido. Líquido y caliente. Yo no puedo con esto. Dame otra ronda. Me siento como si estuviéramos en un bar, ¿no? Pero no es cerveza o vino, es chocolate. Sí, ¿no? Aguantamos. Es como si estuviéramos en otro mundo cuando es así líquido, ¿no? Como cuando está así duro sabe diferente, ¿no? Esto es intenso y directamente... Es como si estuviéramos en otro mundo cuando es así líquido, ¿no? Es como si estuviéramos en un bar, ¿no? Sí, ya, ya. Sí, ya. Hola. Pero ya no vamos a querer comer mi cenario. Ya, yo no quiero salirme de aquí. Ya no. ¿Qué? Porque ya se quiere darle aquí no panche. Ya, amor. Estamos disfrutando. No es así. Amor. Si no eres el grupo de chocolate blanco Nosotros te queremos aquí Bueno, ¿cuántos conejos ya nos comimos Con los litros que nos echamos aquí? ¿No? No, pero es mío que te voy Demasiado ¿Otra ronda? Bueno, ya no Yo no digo que no ¿Otra? No me niego La última, ¿no? La última y nos vamos a la otra Sí, sí Nancy está un poco desesperada Porque Aisha también quiere comer La cantidad que estamos comiendo nosotros Entonces ahorita Nancy se dio una vuelta con Aisha Mientras que nosotros Nos estamos emborrachando de chocolate ¿Ese cuál es? Es como un chocolate marrón A ver No solo Tú primero Muy rico ¿Me lo tomas aquí? ¿Sí? Muy rico pero me lo tomas aquí Ya, ya, claro Este como que se siente más Ese es más negrito Sí O más intenso Muy rico pero me lo tomas de blanco Este es como morder en un cacao ¿Sí? ¿Sí sientes el cacao? Sí ¿A dónde? Es mucho más amargo este líquido aquí ¿Vamos por el blanco, no? Oye, ¿de aquí ni nos salimos? No Este es tu favorito Tiene como un saborcito como cremos de crema Leche condensada un poco Ah, la rego si esa Bueno, otro Ma, es que no vamos Ya perdimos a Nancy Ya perdimos a Aisha y Nancy ¿Qué es el cacao? Sí Ya salieron Ya salieron ¿Vale? 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 Otro 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 Es un sabor tan intenso como si te lo inyectaran, ¿no? ¿Ya? ¿Ya con eso? Ya Porque ya no tenemos que ir Otro Ma, otro Ma, ya nos Ya Van a cerrar y nosotros aún estamos aquí Bueno, ya, también para Ya, ya Si nos contáramos como barras De las barras que nos ha llevado Que sea algo así Yo creo que ya nos echamos tú y una barra No, ¿qué barra? ¿Una torre? Este es el secreto de las mezclas Cacao, pasta de cacao Pasta de manteca de cacao Azúcar Y leche en polvo Mira aquí Aquí están haciendo la leche ¿Te recuerdas que estuvimos con Tiago? Y el cacao con la leche se mezcla Son dos vacas que trae hambre Sí Mira, Ma, hay más chocolate para probar aquí Mira, ya, aquí te dejan probar tablitas Mira ¡Uy! Mira, automáticamente sale Aquí están ahora las tablitas Y nada más uno poniendo la mano abajo Te llega Chocolate ya cortado Este es de naranja, Ma ¿Quieres probar este? Mira Toma Tú también Este parece ser muy popular Porque todos están en esta máquina ¿Eh? No sé, uno de estos Es que aquí no ponen qué tipo de chocolate es Aquí te dejan degustar Para que tú mismo sientas Qué tipo De hecho Estos chocolates que están aquí Tienen estas mezclas Nada más Tenemos que detectarlos ¿Vas por el chocolate blanco? Sí ¿Qué? De todos los chocolates El que más me gustó fue este ¿De nuevo? A ver, échamelo, Ma Échamelo Uy, más chocolate ahí, Ma Ese es el más conocido, Ma Ese sí lo conoce ¿Ya lo comiste todo, Pa? ¿Viste? Está suave el interior Tenemos un problema ¿En serio? ¿Qué pasa? Porque comimos mucho chocolate líquido Ya Ya no puede comer más, ¿no? No Qué pena Y solo se puede comer aquí Sí, no podemos llevar No Bueno, encima Uno de cada sabor Ningún problema Claro, gracias Claro que sí Le estrachate la hora, eh Me gustó más este que este Este es el más amargo, creo 70% de cacao Está rico como quino Se siente intenso El cacao Este es bien interesante No lo conocía Es fresa y crema ¿Siente la fresa? Muy rico y siente Intensa Esta y la estrachatella La otra blanca, mi favorita Tenemos mucho chocolate en la mano Así nos quitamos el chocolate Pero este aún no lo probamos, eh Entonces Este es el blanco clásico Clásico Yo no lo he probado, el clásico Mira, la fresa me encanta Muy rico Un sabor muy intenso ¡Mira! Nos regalaron esto a esas ¡Ay, papi! Para luego en casa, ¿verdad? ¡Por ahí ya! Mételo aquí para la casa Estuvo genial la experiencia En la chocolatería Que también para mí Era la primera vez Y aparte la gente bien amable Nos dio unos regalitos Para consumir luego en casa Por si no hayamos comido suficiente chocolate Muchas gracias a Lindt Home of Chocolate Por esta experiencia bonita en familia Ahora, la verdad Solo quiero dar un pequeño paseo A oxigenarme Porque así siento que comimos mucho chocolate Y aquí tienen otra fábrica de chocolate En la cual están amontonadas Todas esas tablitas de chocolate Con las mezclas Que están aquí en fondo Y tú tienes que detectar Y tú tienes que detectar Qué mezcla es Entonces tú nada más Pones como por ejemplo Aquí la mano abajo Y te llega una tablita de chocolate Mira, ya tengo toda la mano manchada de chocolate Y así puedes detectar Qué mezcla trae Si naranjas Si cocos Si todo esto Entonces aquí Nos estamos dando un festín de chocolate Tanto líquido Como con frío Elkia rikos Elkia rikos